Quiero señalar que en el tema eléctrico, por ejemplo, Nicaragua va a ser el segundo país de Centroamérica en llegar a cubrir 100% su población. Yo creo que eso no es un logro menor, es un logro muy importante para Nicaragua, el país más extenso que está logrando llegar con servicios de energía eléctrica a todo el pueblo nicaragüense.